La venezolana Soraya Nava impone su glamour y elegancia en Europa Soraya Nava, ex Miss Zulia 1980, es actualmente una referencia de glamour y elegancia en Estados Unidos y ahora en gran parte de Europa. Desde hace cuatro años impone su glamour y elegancia en el mundo de la moda. Su pasión por el buen vestir la llevaron a interesarse por ese mundo, observando las tendencias de grandes diseñadores y cómo evolucionaba y cambiaba la moda de un año a otro. Sus inicios fueron diseñando joyas, algunas se basaban en la combinación de colores y formas que realizaba la etnia guayú indígenas ubicados al norte de Venezuela y Colombia. Hace más de una década se instaló en Francia, donde se dedicó en cuerpo y alma a su pasión, la moda. Ahora es un referente de elegancia y glamour en Europa. Y así lo demostró en el desfile de Francia 2017 que contó con su participación al presentar su colección Otoño-Invierno. Durante estos años ha presentado varias colecciones, Ilusión, Mediterráneo, Otoño-Invierno, son algunas de las que han salido al mercado estadounidense y europeo. Sus piezas que, en su mayoría, son inspiradas en lo clásico y la naturaleza, propio de la cultura europea, denotan la magia y la esencia con la que Soraya andaba a pretender acaparar en la industria de la moda. Su última colección que es denominada, Cromoterapia, son pañuelos de seda en varios colores y con fondos de animales y naturaleza que demuestra su sensibilidad. El nombre se debe a la teoría que asevera que el color influye en el estado de ánimo del ser humano. np barra arroba soraya desainere a Soraya Nava Europa Arte y Espectáculos.